Saludo amigos de Spreak News. Iniciamos nuestro recorrido de noticias internacionales de este día en Colombia, porque un sismo de magnitud 6.1 y varias réplicas sacudieron este jueves el centro del país y su capital, Bogotá. Las autoridades informaron del fallecimiento de una persona al lanzarse de un edificio por pánico. Estas y otras noticias a continuación en nuestro recorrido internacional de este viernes. En Colombia, un fuerte temblor de magnitud 6.1 en la escala de Richter se registró al mediodía de este jueves en la capital, Bogotá, y en otras ciudades del país. Los edificios se tambalearon durante varios segundos, sonaron sirenas y cientos de personas salieron de los inmuebles y se precipitaron a las calles de la capital. Usuarios informaron en redes sociales que el movimiento se sintió también con fuerza en Villavicencio, Bucaramanga, Tunja, Ibagüe y otras ciudades cercanas al epicentro. El Servicio Geológico Colombiano informó que el sismo que inicialmente había sido calculado de magnitud 5.9 fue en realidad de 6.1 y ocurrió a las 12.04 hora local con una profundidad menor a 30 kilómetros. El epicentro se ubicó en la localidad de El Calvario, en el departamento de Meta, en el centro del país, a pocos kilómetros de la capital colombiana. Trece minutos después del temblor, a las 12.17 hora local, cuando la gente empezaba a retornar a sus residencias y oficinas, una réplica de magnitud 5.6 volvió a sacudir el país. En Ecuador, los candidatos y organizaciones políticas cerraron sus respectivas campañas electorales este jueves de cara a la primera vuelta de las elecciones anticipadas de este domingo 20 de agosto. En estos comicios se elegirán al presidente y vicepresidente, así como los asambleístas que integrarán el parlamento. Estos comicios son el resultado de la muerte cruzada, mecanismo constitucional activado por el presidente Guillermo Lazo para disolver el parlamento y convocar elecciones el pasado 17 de mayo, a fin de renovar los poderes ejecutivo y legislativo. Quien resulte electo tendrá la responsabilidad de terminar el periodo 2021-2025, asumiendo un año y medio de mandato. En estos comicios también se realizarán dos consultas para decidir sobre la extracción petrolera en el Yasuní y la actividad minera en el Chocó Andino, solo en Quito. Los candidatos a la presidencia son Luisa González, del izquierdista Movimiento País, Otto Sonne Holzner, de la Alianza Actuemos, Jan Topic, de la Alianza Por un País Sin Miedo, Jaco Pérez, de la Alianza Claro Que Se Puede, Cristian Zurita, el designado sucesor de Fernando Villavicencio por el Movimiento Construye, Bolívar Armijos, del Movimiento Amigo, Xavier Gervas, del Movimiento Reto, y Daniel Novoa, de la Alianza ADN. El huracán Hillary, que se formó el miércoles en el Océano Pacífico, cerca de México, aumentó su fuerza a categoría 2 en la escala Zafir-Simpson el jueves, mientras se mueve rumbo a la península de Baja California. El fenómeno climático presentó vientos máximos sostenidos de hasta 100 kilómetros por hora, según el boletín del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El huracán se ubicaba al sur sureste de Cabo de San Lucas, en México, y se movía hacia el oeste-noreste a razón de 22 kilómetros por hora. Las autoridades emitieron una alerta de tormenta tropical en Baja California Sur, México, desde Cabo San Lázaro hacia el sur. Se espera que las fuertes lluvias de Hillary afecten el sureste de Estados Unidos desde el viernes hasta principios de la próxima semana. En Estados Unidos, más de 800 militares, guardias costeros y personal civil del Departamento de Defensa participan en la extinción de los incendios en el oeste de la isla de Maui, en Hawái, informó este jueves el portavoz del Pentágono, Pat Ryder. El funcionario explicó que a la fecha, el Comando del Pacífico del Ejército lleva a cabo seis misiones para la Agencia Federal de Gestión de Emergencia, la FEMA por sus siglas en inglés, que incluyen el transporte por tierra y mar de suministros y equipos. Al menos 110 personas han fallecido a causa de los incendios en Hawái, según cifras aportadas el miércoles por el gobernador del estado, John Scrinx. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, afirmó que la cooperación militar entre Minsk y Pekín no es para atacar a otros países tras un encuentro con el ministro de Defensa chino, Li Shanfu. En ese mismo acuerdo, el principal aliado de Rusia también firmó, junto a China, un acuerdo que está contemplada la participación de Irán y el Kremlin. Tanto China como Rusia acordaron en marzo fortalecer su cooperación militar e incrementar la confianza mutua entre los dos ejércitos. Bielorrusia comenzó desde hace dos meses a estrechar acuerdos militares y adquirir armamento nuclear para la defensa de su territorio. Desde que inició la invasión rusa en febrero del año pasado, las autoridades ucranianas han acusado reiteradamente a Bielorrusia de facilitar su territorio al ejército ruso para atacar a Ucrania. Y hasta aquí nuestro resumen internacional de noticias de este viernes 18 de agosto de 2023. Informó Emilio Velásquez para Sprex News.